Y mira amigos, bien mi gente estamos de regreso con este anime ya tiene un chingo de tiempo, pero... Bueno, disculpe por la tardanza gente, pero pues es que tenemos mucho trabajo últimamente, así que pues vamos a estar subiendo muy poco de esto. Así que disculpen, pero vamos a continuar. Y pues, vamos a ver qué pasa con este nuevo capítulo, capítulo número 7, que en el anterior episodio vimos, ¿qué vimos? Nos quedamos atrasados, pero ya se me olvidó. Bueno, vimos que esa chica no pudo rescatar ni ver a su amiga del barco Mausa o algo así. ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero bueno, al final descubrieron que estos ratoncitos, este... Son la causa, ¿no? La cosa de todo. Sí, algo así. Entonces ahora van a dar esa información por ahí. Tuvimos alguno que otro problema con las minas. Exactamente. Que van por ahí, así que pues vamos a ver qué pasa con este nuevo capítulo. Y ahora sí, vamos a comenzar con la reacción. Ok, estas son las partes más chicas. Este... Estás lleno de espuma y estoy lleno de... Ay, Dios... Ay, Dios... Bueno, gente, capítulo número 2. Digo, 7, 7, 7, 7. Perdón, es que está... Ay, estamos... Estamos haciendo pendejadas, gente. Ya saben, nosotros... Actualmente... ¿Qué pasó con el baño? Me estaba... Lo estaba disfrutando bien chido. Sí, cierto. Tenemos que inspeccionar esta zona. Capitana, 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 capitana. ¿Por qué te cuesta decirlo? 25 de abril. Unos 10, 40. Ah, luego, ¿qué pasó con esta? Ah, sí, cierto que se inyectó. Quién sabe qué cochinado, no sé qué. Sí, no... Se acabó el agua y... Se acabó el agua y... Se acabó el agua y compró un... Oh, no, ese es un problema, la verdad, eh. Aunque para ir y para el baño se pueden usar el agua de mar, ¿no? Pero para bañarse no creo. Si pudieran tirar la toalla, no estaría mal. ¿No se pueden bañar? Obviamente no. Les explotó la cara. Méndiga vieja desgraciada. ¿Cómo lo consigue? ¿Quién sabe? ¿Qué sé yo? Ustedes sabrán. ¿Qué puede saber? No te quejes. Sí, sí, esto es solo. No te quejes. Sí, come. Trágetelo. Ya no aguanto. Ay, güey. Ok. Bueno. Ahora son credos de problemas de agua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué les cuesta hablar? ¿Tan resentidos o qué pedo? Yo creo que sí, ¿no? Niebla. Puta. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. Está lloviendo. No me digas que se van a... No mames. No tiene frío. Ok. Bueno, no los culpas. Está chido. Ay, sí, güey. Oh, Dios. Dios. Qué hermoso. No, pinche, miche. Estás estando casi así. No mames. Es el paraíso, mi amigos. Sí. El paraíso. Sí, sí. ¿Te imaginas si estuviéramos ahí? No mames. Qué deleite, ¿no? Yo creo que empeoró demasiado, ¿no? Bueno, también te puedo desinificar algo como algo. No, no creo que... Creo que es demasiado. A la bestia. No. Ay. Cierta mujer no pierda los distributores de la capitana ¿Eso qué fue? Se los prestrego en su ca... Ahora yo Ahora yo, es cierto No digas que le tienes miedo a la... le tiene miedo a los trenes Tranquila mujer, yo te abrazo, tranquila Solvente mis brazos y estarás segura No vaya capitana que tenemos eh Jajaja Aquí la mujer, abrázeme a mí así Auch Esas dos se entienden perfectamente Cierto No, gracias ¿Qué están acusando o qué? A la madre Los truenos Ya veo Sí, se rienta Delante Tanto Entonces Trauma Que diga, no, me cae un rayo de chiquitadazo, madre Tres recuerdos Ay, 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 ay Esto sí es un trauma, güey, sí es un trauma No, qué feo, güey, por qué, no No, qué Señal de auxilio Pero Puta mía, ya tengo frío No sé por qué tengo el chamarra y no, no lo pongan No, se tiene frío, ya tengo que contar conmigo ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Hubo un accidente A la bestia Yo creo que si no es momento mujer de los traumas Yo creo que No dejamos No mames, lo hago justo en tormenta No mames, que puedan Ya es mala suerte Es que este anime está como lindo Pero con esas vanas sonoras Como que de tono muy tétrico Tengo la Que pedo Ah bueno, al menos se despejó No, nada, no pasa nada Ay no Ya veo por qué Ay no Estaremos bien Tengo mala suerte Yo diría que ya todos tenemos mala suerte, ¿no? Pienso antes de hablar Si es cierta mujer no es Si me das luces Ay, será que es por ella que tenemos mala suerte La compostura, mujer, la compostura Chales, no vamos nada bien Ok Ok Vaya que fue un desastre, ¿eh? Entonces Este barco Este barco ¿Qué? Ay no mames Es un problema No mames, yo me pico, ¿eh? Sí, yo me pico ¿Por qué te están pegando? Sí, nos están traumando Parece que hay un niño desaparecido Pero hazlo rápido, por favor Se referían A un gatito Conozco No No Mujer No Corre, corre, corre Llévatelo No, güey No 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 Pero Nunca era guerra No, Dios, no No, pues si tenía razón Tiene mala suerte Bair Ok Ok Ah, bueno Ok, ya Voy a estar un poquito tranquilo Sí, nada más No, pues no hay que rescatar Ok No, vamos a salir acá No Ok, eso fue buena suerte No 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 Ay, me quedé traumado Ay, qué es esto Ay, la bestia Ay, ya te planteo Sí, rescató al Michi Madre, Michi, Michi ¿En qué lugar tú estás? No mames Jódete No, que soy encariñado No No Se lo dieron No mames ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El otro Ah, sí, cierto Anticuerpos Un abrazo Un abrazo ¿Qué es eso? Es fin ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? Enojada Tiene una cara de ¿Qué? Oye No mames, pero su amiga, ¿dónde estará, güey? ¡Qué pedido! No, este anime no es tan bonito como lo pinta. Sí, es cierto, ¿no? Tiene una pinta de realidad y otras cosas muy raras. Tú olvidas, ¿no? Tanto de encontrar cosas. Empezamos con los ratones. ¿Qué chingados son esas cosas? Pero lo bueno que está científico es lo que ella entregó una investigación de eso. ¿Dónde está? No, más problemas. ¿Qué? No, 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 no. Son 20 capítulos de normal Y solo eso pedimos Bueno, ya Unos capítulos tranquilos, ¿no? Ya hace falta Bueno, gente, esta fue la reacción del episodio Número 7 de High Fury Y qué decir, gente Qué capítulos está más goto, ¿no? Está en el momento chido Nos quedamos bien picados, gente Pero es que no, está bien interesante Quedé picado en la historia, estaba buenísimo Como yo Bueno, como yo Esta historia está buena como yo Está hermoso, es bellísimo Como esto, miren, está belleza, no mami Dale a la gangas, ¿vale? Bien, amigos, este capítulo fue interesante, sinceramente Al menos pudimos, este Sabemos cómo respetar a personas Y tomar precauciones y todo esto Pensamos que la capitana tiene miedo a los rayos Y no era una trauma Sino una trauma, ¿cierto? Una trauma de pequeña perdió a sus padres Sus padres, supongo Ni modos, ¿no? Es una lástima, no sabemos si esa historia, pero bueno Pero bueno, gente Vamos a ver qué pasa en los siguientes episodios Solamente, pues, aquí vimos un... ¿Cómo se dice? También se quedaron sin agua, igual, obviamente Un problema con esas cosas Son muchos problemas Pero lo del final, ¿qué pedo, no? ¿Qué va a pasar, gente? En serio, ¿no? O sea, es que cada... Es que no pueden tener un capítulo tranquilo Todos dan puros problemas y problemas y problemas Algo malo se acerca, amigos Algo malo se acerca, pero ya ni modos Pero bueno, vamos a ver qué pasa, gente En el siguiente episodio Y ya sabes, si les gustó la reacción Dejen su like, suscríbanse Y activen la campanita Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos Y ahora sí, nos despedimos Así que, amigos, nos traemos viendo hasta la próxima Bye